Hace cinco años una comunicadora y psicóloga crea su propio emprendimiento. Ella nos va a contar de qué se trata y por qué decidió que fuera su cuento. Ana María Giraldo es mi invitada y es la fundadora de Mi Cuento. ¿Cuál es el propósito, Ana María, de ese emprendimiento? Bienvenida. Gracias, Paola. Sí, Mi Cuento tiene un propósito absolutamente claro y es seducir el alma y transformar vidas. Por eso nace Mi Cuento hace cinco años. ¿Y cómo es eso que en definitiva Mi Cuento se niega a vender productos precongelados? Claro que sí, de ahí el nombre. Mi Cuento nace en el mercado y le hace una apuesta al mercado por hacer cosas siempre distintas y hechas a la medida de cada organización. Desde los contactos emocionales que hacemos hasta los encuentros formativos son pensados en la necesidad que tiene la empresa. El cuento de cada empresa es distinta, por eso Mi Cuento y por eso el reconocimiento del cuento de la otra empresa. Y en definitiva, cuando hablamos de esos contactos emocionales, nos imaginamos, bueno, ¿pero qué puede ser un contacto emocional? ¿Y por qué es importante que una compañía lo tenga? Sobre todo, que tenga destinados unos días para ello. Explíquenos un poquito ese concepto. Claro que sí. Mira, Paola, las organizaciones todas tienen unos momentos señalados en las empresas o activaciones de ciertas campañas o fechas especiales como Día del Padre, Día de la Madre. Eso es una realidad que las empresas tienen. Lo que viene a ser Mi Cuento es a ofrecer una alternativa que toque el corazón. Nosotros nos queremos salir de los regalos tradicionales, por eso nosotros no los llamamos regalos, sino contactos emocionales. Nosotros nos partimos del principio de que tienen que tocar el corazón. Mi Cuento conceptualiza el regalo, produce el regalo y entrega los regalos a las empresas y les ofrece alternativas diferentes, que toquen el corazón, que el colaborador cuando lo reciba quiera compartirlo, lo quiera llevar a la familia, se sorprenda, no sea algo que se deje en el escritorio. Eso es lo que busca Mi Cuento con los contactos emocionales, ofrecer alternativas novedosas, ajustadas al presupuesto de las empresas, pero que toquen el corazón. Siempre tienen que tocar el corazón. Cuéntanos, Ana María, de esos momentos especiales, de esos contactos emocionales de algunos clientes o, digamos, los casos exitosos que hoy podamos hacer un recuento y quizás algunos de los televidentes comiencen a identificarse con eso que te has soñado y que has hecho realidad para muchas empresas. Hemos acompañado, Paola, empresas muy importantes en sus fechas especiales como Protección, Bienes y Bienes, el CES, el IDEA recientemente, Reumalab, Copidrogas, bueno, son muchísimas empresas a quienes hemos tenido la fortuna de acompañar en esos momentos especiales que sin duda lograron tocar el corazón de sus colaboradores. Ana, ¿cómo han sido esos cuentos? ¿Cómo ha sido ese pensarse uno de esos momentos corporativos para que realmente sea memorable, llegue al corazón y toque el alma? Yo creo que dijiste tres cosas muy importantes. Memorable, que toque el corazón y que llegue al alma. Copidrogas es un caso absolutamente hermoso que tiene mi cuento porque no solo le estamos conceptualizando los contactos emocionales, sino toda la estrategia comunicacional alrededor de un concepto que se llama Gente 10. Y estamos promoviendo todos los hábitos saludables que queremos que en esta empresa se promuevan. Entonces, no solo los acompañamos con contactos emocionales, sino con todo el concepto y la línea comunicacional estratégica. Y esa es solo una de las líneas porque hay otra bien interesante que tiene que ver con ese desarrollo integral de personas. ¿En qué consiste, Ana? Esta segunda línea, Paola, de desarrollo integral de personas sigue bajo la filosofía de mi cuento. Nosotros estructuramos encuentros formativos ajustados a cada necesidad de las organizaciones. Es decir, así la solicitud de la organización sea hablar sobre servicio. No es lo mismo hablar sobre servicio en una empresa que fabrica productos médicos a una empresa que fabrique o que distribuya fajas, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, cada encuentro formativo se hace pensado en esa necesidad puntual que tiene la empresa, en su público, en el propósito que tiene. Nosotros, ahorita lo mencionabas, no hacemos productos precongelados. Los encuentros formativos son pensados para esa empresa, esa necesidad y con ese propósito. Ana, y cuando uno está pensando en ese emprendimiento, en definitiva, la marca es fundamental. Cuando decides ponerle mi cuento, ¿en qué estabas pensando? Mi cuento es una marca, primero que todo, muy sonora. Todo el mundo tiene que ver con el nombre. Es casi la primera pregunta que me hacen en las empresas. Y justamente busca eso. Satisfacer la necesidad de cada compañía. Que cada empresa se sienta que mi cuento le está dando respuesta a ella, a esa empresa. No es un tema de que se busque en el archivo a ver cuál te sirve. No, nosotros hacemos el paquete que la empresa necesite. Por eso mi cuento. El cuento de cada empresa es distinto. Y mi cuento quiso dar respuesta a eso. Se quiso salir del mercado, de lo que va en serie. Mi cuento es un cuento. Y la empresa es un cuento. Y la necesidad de las empresas es un cuento. Por eso mi cuento. Por eso el nombre. Y aquí en Negocios en tu Mundo siempre tenemos espacio para el emprendimiento. Así es que escríbanos a través de las diferentes redes sociales para estar en contacto y conocer cuál es ese emprendimiento. Ana María Giraldo, aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Paola, muchas gracias a ti.